Bienvenidos a este video del curso de bioquímica. En esta oportunidad vamos a hacer la introducción sobre la importancia, la ubicación y el trabajo que hace la cadena transportadora de electrones. La CTE es un grupo de 5 proteínas transmembranosas que trabajan conjuntamente y que hacen procesos que dependen uno del otro. Esta CTE tiene unas propiedades que ya voy a explicar y que ubicaremos si soy procariota o eucariota. Una propiedad que nunca debe faltar es que las proteínas son transmembranosas y se deben anclar a una membrana conocida como la membrana interna y se ubican en un espacio entre otra membrana o algún elemento celular que genere un espacio conocido como espacio intermembranos o periplásmico. Adicional a esto, la cadena transportadora de electrones para poder hacer su trabajo necesita una concentración alta de protones a nivel de esta región que marcamos como matriz, que depende si soy procariota o eucariota me ubicaré en el citoplasma para prokaryotas y en la mitocondria para eucariotas. Si observamos en prokaryotas, recordemos y miremoslo desde el punto de vista microbiano, las bacterias conocidas como granpositivas tienen una membrana citoplasmática y por fuera tienen la pared bacteriana. Entonces ese espacio existente entre la membrana y la pared se llama espacio periplásmico y es allí donde se va a dar la CTE. En gram negativos tenemos la ventaja que tenemos una membrana interna y una membrana externa y ese espacio periplásmico entre esas dos membranas sirve para hacer el proceso de la cadena respiratoria. Entonces en prokaryotas la cadena transportadora de electrones se ubica, como vemos en esta imagen, en la membrana citoplasmática y está constituida por un grupo de más o menos cuatro o cinco proteínas que permitirán hacer un gradiente electroquímico, como vemos en estos potenciales, que permitirá hacer el proceso de la quimiosmosis o el proceso quimiosmótico dependiente de la energía proton motriz, que es como observamos en esta imagen. Este espacio se llama espacio periplásmico, como les repito, y se utiliza desde el punto de vista de la ubicación de la CTE, es en la membrana citoplasmática. En eucariotas en cambio, pues los eucariotas tenemos una organela responsable de ese proceso que es la mitocondria. Dicha mitocondria contiene una membrana externa o conocida como envoltura mitocondrial y contiene otra membrana interna conocida como la membrana hecha en crestas o membrana interna mitocondrial. Esta membrana interna forma una especie como de intrincado, un laberinto que forma una estructura que se denomina en crestas y la cadena transportadora de electrones se ancla en las crestas mitocondriales, o sea, se empotra en la membrana mitocondrial interna y aprovecha también un elemento central en todo el centro de la mitocondria, se denomina la matriz mitocondrial, que es donde se va a tener esa capacidad de protones para hacer la fuerza protón motriz. Aquí más o menos vemos una microscopía electrónica de la mitocondria y aquí una imagen editada pues en 3D que se observa la membrana externa, la membrana interna y la matriz mitocondrial. Pasemos ahora a analizar otra de las propiedades que tienen las proteínas de la cadena transportadora de electrones. Estas proteínas contienen por dentro cofactores tipo metálicos hechos de metal o enzimas realmente que contienen metales como el hierro y el cobre según la especie en algunas otras especies puede cambiar a magnesio o a zinc pero la gran mayoría de CTEs contienen hierro y cobre. Analicemos entonces cómo se ubican estas metaloenzimas. El hierro se puede ubicar en la cadena transportadora de electrones de dos maneras. Uno en forma de citocromo conocida también como proteínas coenzimas y aquí observamos los tres citocromos que podemos encontrar. Cada uno de ellos tiene el hierro ubicado dentro de una molécula de porfirina. Por eso se le denomina hierro tipo hemo. Este tipo de estructura la podemos observar en la formación en 3D. Aquí vemos un modelo de la proteína y vemos cómo se ubica y se ancla alrededor de ciertas regiones de las proteínas de la cadena transportadora. Si vemos aquí vemos el anillo de porfirina alrededor y en el centro esa estructura que sería el hierro tipo hemo. Estos tipos de citocromo se clasifican como citocromo A, citocromo A3, citocromo B y citocromo C. Este tipo de clasificación se da por un análisis en el espectro que se les realizó y aquí observamos en este análisis espectral cómo los diferentes tipos de citocromo cambian de longitud de onda según si están oxidados o reducidos. Veamos entonces cómo se da el proceso de oxidorreducción de un citocromo. Normalmente cuando vemos un citocromo en este estado, o sea, con hierro 3+, se dice que este hierro de la porfirina está en estado oxidado. Cuando un electrón es transferido por la proteína a este grupo prostético, ese electrón llegará a ese grupo, a esa porfirina sobre ese anillo y específicamente sobre ese hierro y lo convertirá en hierro reducido y ese electrón quedará estabilizado por el anillo de porfirina. Es por esta razón que es una molécula muy estable, cambia su estado de excitación de la luz y por eso sus longitudes de onda cambian. Entonces este electrón queda ahí encerrado hasta que sea el siguiente proceso de transferirlo. Entonces aquí vemos la ecuación en la cual se basa el equilibrio entre el hierro de los grupos citocromos en estado oxidado, como lo vemos en el lado izquierdo, que pasa al estado reducido y viceversa, del estado reducido al estado oxidado. Entonces los citocromos se aprovechan de este equilibrio para poder transferir los electrones de manera consecutiva. El otro hierro que encontramos en la CTE son los complejos de hierro azufre conocidos como hierro no hemo. ¿Por qué no es hemo? Porque no está incrustado en un anillo de porfirina, sino que está unido a los aminoácidos cisteína dentro de la proteína, como observamos en esta imagen. Estos complejos de hierro azufre tienen una propiedad y es que se ubican de manera escalonada dentro de la proteína. Para poder hacer una trayectoria del electrón y poder transferir de escalón en escalón a través de esa metaloenzima. Vamos a mirar en esta estructura de 3D de la proteína de un complejo de la cadena respiratoria, cómo se observa en este lugar, se empiezan a observar los diferentes escalones de los complejos de hierro azufre. Esto quiere decir que estas moléculas están presentes de manera alta, tienen una gran concentración dentro de las regiones de la cadena respiratoria y pueden, como ya les he dicho, transferir electrones de manera escalonada, obviamente siempre de a un electrón. Ya vamos a ver a continuación cómo se da esa oxidorreducción, pero quiero que entiendan que siempre un solo complejo de hierro azufre puede mover un solo electrón cada vez que lo hagan en los procesos de oxidación y reducción. Entonces tenemos acá un complejo binuclear de hierro azufre. En este momento este hierro está oxidado y un electrón que llega transferido por la metaloenzima convierte este hierro oxidado en hierro reducido. Es así como el hierro azufre sufre el proceso de oxidorreducción. La cadena transportadora de electrones entonces se aprovecha de este equilibrio. Es el mismo equilibrio que se daba en lo que vimos ahorita que eran los hierros tipo emo y se aprovecha de los estados de oxidación del hierro en el complejo que conocemos como complejo binuclear hierro azufre. Vemos cómo en sentido de izquierda a derecha se está haciendo el proceso de reducción y de derecha a izquierda se hace el proceso de oxidación. El último elemento metálico que vamos a analizar es la metaloenzima que contiene el átomo de cobre. Este átomo de cobre tiene una característica muy importante y es que tiene tres estados de oxidación de los cuales se pueden utilizar los dos o uno de los dos. Aquí observamos en la estructura en 3D cómo dentro de la metaloenzima que contiene cobre que realmente es el complejo 4 de la cadena respiratoria esos átomos de cobre son de alta densidad y se mantienen normalmente en pares para poder escalonar la transferencia de electrones. El cobre entonces cuando está en la metaloenzima está totalmente oxidado como cobre 2+. Cuando él recibe un electrón ese electrón reduce al cobre y lo convierte de cobre 2+, a cobre 1+. Algunos cobres presentes en la cadena respiratoria solo se quedan hasta cobre 1+, o sea que están parcialmente reducidos y utilizan esta primera ecuación de equilibrio. Pero algunos cobres, vamos a ver después en otros videos qué pasa, un cobre conocido como el cobre basal continúa el proceso de reducción porque es capaz de recibir otro electrón transformándose de cobre parcialmente reducido a cobre totalmente reducido aprovechándose de esta segunda ecuación. Entonces el cobre tiene esa propiedad, puede recibir solo el cobre B puede recibir o cobre basal puede recibir un par de electrones ese es el único que lo logra hacer y por eso es uno de los complejos más importantes de la cadena respiratoria. Bien, con esto hemos terminado, creo que hemos ubicado un poco esta cadena respiratoria hemos visto esos grupos prostéticos metaloenzimas y en los próximos videos podremos ahondar más en cada uno de estos grupos y cómo trabajan conjuntamente entre los diferentes complejos para poder hacer el proceso de la fosforilación oxidativa. Nos veremos en próximos videos, espero les haya servido y que sea útil para su conocimiento.